muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de combates wifi con rubio omega y zafiro alfa y en esta ocasión tenemos como rival a geria que es un suscriptor al cual reté hace ya un tiempo entonces grabé el combate para bueno para subirlo aquí a youtube y bueno su equipo estaba compuesto por zoroark pachirisu gengar lucario haxorus y salamence la verdad es que cuando vi este equipo dije que mega podría llevar no porque como mega tiene a gengar a lucario y a salamence pero en reglas overuse todo estaba prohibido y en cambio sabba también parecía que se basaba en una estrategia de pachirisu y zoroark así que vamos a darle yo llevo un equipo bueno más o menos defensivo y empieza el combate aparece el rival y a ver que nos saca gen que es un salamence yo empecé con cofragigus le hice fuego fato para quemarlo obviamente porque suelen ser físicos me hizo cola dragón y aquí cometí un error no sé si tenía no sé si tenía en cuenta la la habilidad de mi cofragigus pero al tocarme físicamente se volvió momia entonces ya que sacó a ferro thor o sea le arrastró a ferro zorra al combate y yo no era tonto y sabía que iba a tener llamarada así que dije voy a quitarlo del combate y voy a meter a silveon entonces pues bueno salí salió silveon al combate me llevé un llamarada y lo resistió muy bien porque silveon lo llevo vamos tiene evs defensivos especiales si no si no mal recuerdo tal como lo tenía yo y la quemadura seguía haciéndole mella en el siguiente turno hizo ala de acero lo cual no me esperaba un set con ala de acero pero lo aguante bien aún siendo crítico por lo tanto podéis ver que no es demasiado efectivo un set de ala de acero en un salamence quemado bueno también es verdad que estaba quemado y el bozarrón pues acabó con él me recuperé un poco con restos y al siguiente turno sacó a rocker su lucario y aquí tenemos un dilema de acuerdo yo normalmente juego con reglas de smog me protegí y me hice fuego resplandor pero no mega evolucionó entonces dije vale entonces no es mega pero al siguiente turno yo cambié porque dije igualmente no tengo que hacer no sea no tengo nada que hacer contra él y saca el cofragilus pero el mega evolucionó lucario aquí estamos en un dilema yo normalmente cuando hago estos vídeos los hago en overused pero mega lucario está prohibido en overused yo entiendo que la gente pueda usar los pokemon que le gustan y de hecho comparto esa porque a mí me gusta usar a grey ninja sin ir más lejos pero bueno el caso es que en fin esto tenedlo en cuenta para cuando vayáis a luchar conmigo vale él hizo maquinación creo creo que ha hecho maquinación luego pulso dragón me destrozó de un pulso dragón y yo le quemé y diréis porque le quemaste bien que o si no es físico porque igualmente necesitaba desgastarlo no tenía nada ahora mismo contra este lucario y probablemente iba a acabar conmigo si no me daba prisa en hacer algo entonces lo que me y queréis que no el rayo el rayo el daño residual era era real vale entonces teníamos que ir desgastándolo poco a poco era lo único que me quedaba porque no tenía nada muy allá contra contra lucario saque a ferrozón porque pensé que aguantaría y la verdad es que no aguanto muy bien me hizo una onda vacío latigazo esquivo el ataque para variar tuve mala suerte aquí sinceramente y me hizo otro onda vacío si hubiera sido físico pues bueno ya se imagináis lleva roto creo que con que has comentado así que hubiera hecho bastante daño luego saque avisar y aquí no me acuerdo exactamente que hice pero a saque avisar pero dije no mierda hecho un mal cambio porque no me acuerdo si fue mis clic igualmente dije cómo voy a meter un visar contra un poco de lucha estamos locos entonces metí a vapor en vapor en aguanto bien el onda vacío y sabía que aguantaba otro onda vacío así que lo que hice era meterle un escaldar que ahora lo veremos primero me hace pulso dragón y por último lo aguante con cuatro ps porque claro lo anda vacío yo lo aguantaba el onda el pulso dragón no lo hubiera aguantado dos pero bueno tuve la suerte de eso de que me lo cargue por así decirlo sacó a hacks oros un hacks oros que podría haber sido mejor utilizado en este combate según recuerdo ahora mismo no no me acuerdo exactamente de cómo lo usó pero sí sé que podría haber hecho mucho más con el hax oros de hecho el próximo combate que os voy a traer será de hacks oros así que ya ya veréis sacó a sylvara porque era un poco de tipo dragón me hace puya nociva no me esperaba el puya nociva porque pensé que no lo tendría simplemente hay muchos sets que no tienen pero éste sí y simplemente no me lo esperaba en ese momento saca bisharp y aquí falle un ataque creo y se hizo danza dragón a claro hice golpe ahí eso guerra dragón hace guerra dragón y no me quito mucho pero yo lo que hice fue golpe bajo no me salía el nombre y falle obviamente porque se hizo un danza dragón y en este punto del combate dije como no haga algo con él me estoy perdido conseguí colocarle el sustituto y aquí está su fallo se hizo otro danza dragón no pero es que ahora comete otro fallo más grande hace otro danza dragón y yo me posteo porque digo aún necesita un ataque para matarme el sustituto y luego para matarme a mí entonces me subo la el ataque que se ha subido al ataque la basuridad y aquí os a terremoto pero esto es lo normal no es decir vale hace el terremoto es muy efectivo y me rompe el sustituto el problema viene aquí veréis le hago cabeza de hierro vale el problema está no no el problema está en antes si retrocedéis unos turnos veréis que me hizo garra dragón en vez de terremoto entonces porque me hubiera matado si me hubiera hecho terremoto y no no hubiera acabado con el hacksawrus entendéis bueno luego sacó a gengar con golpe bajo cayó de uno y es todo tampoco lo terminé de entender tenía una estrategia basada en pachirisu y y zorro arc pero no lo uso es decir me sacó a zorro arc directamente porque éste creo que éste creo que es zorro arc le hice golpe bajo casi lo mato pero no obviamente veis que es zorro arc me hace golpe bajo me mata obviamente porque o sea golpe bajo no juego sucio porque con el ataque que tenía mi visar pues no hacía o sea me destrozaba se murió por la vida esfera y como último pues el saco a pachirisu y yo saqué a mi pokemon mega que era un galade una mega que estaba probando en este momento porque hacía poco que había criado un galade y no no había tenido uno en sexta generación todavía él me hizo super diente me quito sólo media vida porque no me puede quitar más con super diente y yo le hice a bocajarro y el combate terminó entonces mi cuestión era esa porque no uso la táctica de ilusión de zorro arc porque se olía que yo la supiera o algo igualmente diría hizo un buen combate la verdad ser genio bastante bien y me la jugó varias veces pero sí sí que es verdad que debería pensar antes de hacer ciertas acciones la próxima vez así que nada gente esto es todo os dejo el twitter de diría en la descripción para que le sigáis en twitter suele hablar de pokemon y cosillas así es muy majo el chaval así que podéis seguirle y nada para el próximo lunes tendréis un capítulo bastante emocionante un combate muy bueno así que nada eso es todo un saludo y hasta la próxima